La Cámara de Comercio, al igual que la colectividad latacungueña, muestran preocupación por los cortes consecutivos de energía eléctrica, el cual no permite que los negocios avancen normalmente. Hay compañeros que tienen heladerías, que tienen producción diaria eléctrica, ellos no pueden parar sin luz. Tal vez un comerciante de ropa, de calzado puede parar sin luz, pero un heladero, figuríficos, donde tienen productos que se pueden perecer, no pueden esperar, porque es una pérdida, es una pérdida grande para el comercio. Tendrán que comprarse algunos comerciantes planta, que de hecho es un gasto más. Recuerden que la planta no funciona sola, funciona con combustible. Se hace un llamado a la empresa eléctrica de Cotopaxi a entregar un cronograma para que los comerciantes de la ciudad puedan organizar sus negocios ante este problema. Desde la gobernación de Cotopaxi se asegura que la responsabilidad no solo está en manos del EPCO, sino de la cartera de Estado pertinente. No solamente genera pérdidas económicas, también pérdidas materiales en muchos de los casos, es por eso importantísimo que dentro de las páginas oficiales de la empresa eléctrica, conozcamos y revisemos cuáles van a ser los horarios de corte de energía eléctrica. Vamos a la expectativa de aquello, no depende del EPCO SA solamente, sino de las disposiciones nacionales. Por su parte, Javier Estrella, empresario, se refiere al tema de diésel, que en las gasolineras, al menos de la ciudad, se niegan a expender este producto, el cual permite que las grandes empresas no paren su producción. Es una obligación a las empresas que somos ya medianas y grandes, tener nuestra propia planta de generación eléctrica autónoma para estos casos. El gobierno dispone que nosotros mismos generemos energía eléctrica en los horarios de corte de luz, pero cuando acudimos a las estaciones de servicio a que nos vendan el diésel, no nos quieren vender, porque dicen que están ellos también con cupos restringidos, que no hay diésel y no nos quieren vender por caneca. Mientras tanto, desde el mercado cerrado de la ciudad solicitan apoyo del municipio de La Tacunga, pues la falta de luz de cierta manera no permite que los usuarios adquieran servicios y productos de este centro de acopio. Nos vemos afectados más que todo aquí en el mercado cerrado por la inseguridad que existe. En el piso de acá, en el primer piso de legumbres y hortalizas, es sumamente oscuro y debería tomar cartas en el asunto por parte de la ilustre municipalidad de La Tacunga y dotarnos con alguna planta que nos permita subsistir, porque es crítico, la gente no entra. Según la Cámara de Comercio, a nivel nacional se registra hasta el momento alrededor de 18 millones de dólares en pérdidas en el país. Se espera un cambio por el próximo gobierno para resarcir esta falencia. Para Marca TV, Johanna Medina.